Señoras y señores, con ustedes el director de la carrera de danza y coreografía, señor Hugo Urrutia Moncada. Gracias por estar acá, gracias por participar de nuestro Danza Acción 2016, gracias a la autoridad de la universidad por compartir con nosotros este gran trabajo que hacemos y que preparamos mucho tiempo con los maestros. Gracias a los amigos artistas que están presentes hoy, porque también tenemos muchos de estos bailarines futuros profesionales que van a ser después partícipes de los espectáculos que ellos producen. Muchas gracias por estar acá. Tengo que decirles también que este espectáculo se hace gracias a mucha gente que está trabajando y colaborando para que esto ocurra. Y pareciera que se hace solo, pero no es así. La magia se tiene que ver para que ustedes la disfruten. El trabajo que hay por detrás lo hace mucha gente para ese disfrute. Es lo que nosotros enseñamos en la carrera, es lo que nosotros traspasamos a nuestros alumnos, es lo que les va a tocar hacer a ellos después cuando crecen. Ahora lo estamos haciendo nosotros los maestros, después les va a tocar a ellos hacer lo que nosotros hacemos por ellos hoy día. Así es que compartir con ustedes estas palabras para reflexionar y para decir que da danza cuando se estudia, se estudia tanto como se estudia cualquier otra carrera en cualquier otra universidad, o dentro de la universidad mismo, que no sea danza. No somos el etcétera de las artes, no somos lo que sobró de las artes, somos una carrera más, muy profesional. Y debido a esto entonces, como la función está dedicada a un gran personaje que fue el visionero, si él no hubiese tenido aquella visión de decir la danza espectáculo puede ser profesión, no estaríamos ninguno de nosotros acá, que nosotros estamos dedicando danza a acción al maestro Edgardo Hadley. Dice entonces, la danza espectáculo hace tributo hoy a uno de sus grandes defensores, eximio bailarín chileno, el señor Edgardo Hadley, quien fuera el creador, director de la carrera de danza y coreografía que este año, 2016, no dejó para siempre. Querido maestro Edgardo Hadley, tu legado traspasará décadas y fronteras y quedará esculpido en la memoria de todos tus hijos del espectáculo. En la voz de Joss Groban y el tema de la comedia musical que habla de la historia de los bailarines por conseguir un trabajo llamada A Chorus Line, What I Did For Love, te decimos hasta siempre, querido maestro. Edgardo Hadley 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 As we travel on Love's one we'll remember Kiss today goodbye And point me toward tomorrow We did what we had to do Won't forget, can't regret What I did for the Lord 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 What I did for the Lord